Dijo Pedro y corrió al taller de carpintería de papá a preparar el espectáculo con su marioneta de pez dorado. Emocionado, abrió la puerta de golpe y se encontró con algo que lo dejó impresionado. ¡No! ¡Las polillas se comieron mi pez dorado! ¡Polillas malas! ¿Por qué lo hicieron? ¡Malas, malas! Pedro estaba muy triste y frustrado. El trabajo que realizó durante muchos días había desaparecido en tan solo una noche. Papá llegó de inmediato junto a Pedro, quien le explicó lo que había ocurrido. Papá abrazó muy fuerte a Pedro. Estás triste y enojado y es normal. Pero tienes que entender que las polillas no son malas. Las polillas son polillas y lo que hacen es comerse la madera. Esa es su naturaleza. ¡Pero destruyeron mi marioneta! ¿Qué voy a hacer? Empezar de nuevo. ¿Quieres decir que tengo que volver a hacer mi marioneta? ¡No! ¡Las polillas se la volverán a comer! No lo creo. Porque ahora que sabes que eso puede ocurrir, tomarás tus precauciones y guardarás en un lugar seguro tu marioneta. Y todos los trabajos en madera que hagas a partir de hoy. Pero me tomó mucho tiempo hacer mi pez dorado. No podré presentar mi show de marionetas hoy, como lo tenía planeado. Sí, te tomará tiempo, pero menos, ya que sabes cómo hacerlo. Y sobre el show no te preocupes. Mamá y yo estaremos ahí cuando sea que lo tengas preparado. A partir de ese momento, Pedro inició con el trabajo para repetir el pez dorado. Y tal como dijo papá, le tomó menos tiempo, pues ya sabía exactamente qué hacer.